Nos encontramos en el municipio de San Antonio, bueno, nos encontramos con la alcaldesa Brenda Leiva, una mujer que ha llevado al desarrollo este bonito municipio. Y hablando de San Antonio de Copán, bueno, se viste de gala hoy que celebran pues su gran feria patronal. Alcaldesa, buenas tardes. Bueno, buen día a todos los televidentes, va invitándolos aquí a nuestra feria patronal que ya el sábado 8 de junio empezamos ya con todos los eventos, va invitándolos a todos que van a acompañarnos porque aquí la presencia de ellos dan realce en nuestro municipio. Es una serie de actividades que se desarrollan más que todo para que el pueblo en esta ocasión pues venga y disfrute. Así es que por favor los invitamos a todos que vengan porque van a ver de todos los eventos, a los que les gusta el deporte, a los que les gusta motocross, a los que les gusta tiro al blanco, van a ver todos los eventos así que los invitamos a que vengan a nuestro municipio. Aquí va a haber mucha seguridad y el pueblo es muy sano así que los invitamos a que nos acompañen. La presencia de todos ustedes dan realce en nuestra feria patronal. Hablando de San Antonio, Brenda, un gran proyecto que se está llevando a cabo actualmente, la cual pues es la construcción del Palacio Municipal que prácticamente es la casa del pueblo y también la cara del pueblo. Así es, gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a dar un buen recuerdo como Corporación Municipal. La construcción de nuestro edificio municipal gracias a los impuestos que paga la gente de nuestro pueblo. Así que por eso queremos que toda la gente venga aquí a celebrar esta bendición y este éxito que ya tenemos en el Palacio Municipal que va a ser muy bien atendidos todos porque hoy van a ver unas oficinas ya muy bien bonitas. Importante, Brenda, para finalizar, hacer el llamado a la población más que todo y la invitación para que vengan y compartan de esta bonita actividad en el caso de la inauguración del Palacio Municipal que se realiza con fondos propios. Sí, con fondos propios y parte de la transferencia. Por eso agradecemos a la gente que paga los impuestos porque los impuestos se convierten en obra. Y aquí está esta gran obra que hoy es el pueblo se embellece más. Después continuamos con lo que es la construcción o remodelación del parque y un mirador que queremos dejar de recuerdo que se irá transformando nuestro municipio. Aprovechar y invitar al pueblo hondureño que nos acompaña. Sí, invitarlos a todos que desde el sábado 9 de junio hasta el 16 empieza nuestra Feria Patronal. Bueno, la invitación queda abierta al público en general, a todos los amigos que nos acompañan, a la gran Feria Patronal de este bonito y encantador municipio, dirigido también por una gran mujer como lo es la alcaldesa Brenda Leiva, que se esmera y se preocupa más que todo por llevarlo al desarrollo y trabajar por el bienestar de lo que es sus habitantes. Nosotros regresamos a estudios principales de cara al 6, el canal del pueblo hondureño. Gracias. 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 Gracias.